Música Con el objetivo de cerrar la brecha digital que existe en el país entre las zonas urbanas y rurales, el Ministerio TIC está implementando un nuevo programa de conectividad que garantiza el acceso sostenible a internet de las zonas rurales que históricamente han estado rezagadas. Esta nueva estrategia es un programa que estamos planteándonos de una forma muy ambiciosa porque queremos incrementar en casi un 30% los sitios, las comunidades rurales a las que atendemos con internet y además queremos garantizar una cosa que las comunidades han venido sufriendo en el tiempo y es una conectividad de largo plazo sostenida. Mil centros poblados serán los beneficiados con acceso público gratuito a internet con un tiempo diario determinado. En la segunda fase, el objetivo será garantizar la prestación del servicio de internet con sostenibilidad garantizada en 10.000 centros poblados. Hoy, el 62% de la población vive en territorios donde el acceso a internet es inferior al 20%. Esto no es más que la concentración del servicio en las zonas urbanas. A mí me conviene la teología por el pecho del pescado, si está más barato, más económico para venderlo. Las comunidades rurales, infortunadamente, son las más pobres y dada esa situación de pobreza, no resultan mercados atractivos para que los operadores comerciales lleven el servicio. Por esa razón, nosotros como ministerio intervenimos para igual garantizar el acceso a las TIC a esas comunidades rurales y son unos ciudadanos que para nosotros son igual de importantes a cualquier otro y por eso hacemos este esfuerzo. Si yo tuviera internet en mi casa, lo utilizaría para aprender idiomas, buscar universidades. Pero, ¿cuál es la ambiciosa meta de este proyecto? La idea nuestra es una persona, un ciudadano colombiano, no importa dónde viva, debería tener la posibilidad de acceder a internet como cualquier otro ciudadano colombiano y de sacar provecho de él. Si tuviera la conectividad, me serviría para aprender varias cosas de sociales, matemáticas. Lo que queremos es asegurarnos que todos los colombianos, no importa dónde vivan, tengan acceso a internet. La idea nuestra es una persona, un ciudadano colombiano, no importa dónde vivan,